¡Gracias! ¡Gracias! Son hombres que han trabajado para el Estado, en diferentes gobiernos, con gran experiencia en la vida privada y pública. ¿Los está sumando, señor Varela, a su campaña? La situación del país hoy en día es sumamente crítica, que en estas elecciones nos estamos jugando la democracia en el país, la decencia en el país, la estabilidad de este país. Y estimo que la nómina compuesta por Juan Carlos Isabel, Juan Carlos Varela Isabel, es la que nos ofrece mayores garantías de llevar de nuevo a este país por los senderos en que debiera recorrer. Yo veo este proceso en Panamá muy delicado. Toda la campaña que se está llevando a cabo por el gobierno, toda la utilización de fondos públicos para respaldar a los candidatos del gobierno, no va a tono con lo que ha sido este país históricamente. Y creo que le está haciendo un gran daño a las instituciones y a los panameños más necesitados y más humildes. Yo creo que la democracia y la institucionalidad de Panamá están en peligro. ¿Brindará su apoyo y respaldo a esta nómina? Sin ninguna duda, por eso estamos aquí en este momento. Mira, lo más importante es que las campañas tienen que ser de altura. Hay que dejar a un lado las campañas sucias, las campañas políticas que empañan. Nosotros somos un país muy pequeño, país de hermanos, país de amigos, país en donde todos nos podemos jodiar y lidiar juntos. Pero las campañas sucias lo único que hacen es debilitar la familia panameña. En ese sentido le digo a todos los candidatos, por favor, piensen en Panamá antes de pensar en sus candidaturas, piensen en el país.